Hola, mi nombre es Angélica, soy de Colombia, reservé un tour con Kumar Taj Mahal Tour, ha sido una experiencia súper agradable, tiene un conductor que te recoge en el aeropuerto, te lleva a Agra, un hotel muy bonito, todo muy limpio, muy ordenado, un desayuno súper rico, luego el mismo Kumar te trae al Taj Mahal, te toma fotos súper lindas y cuida de ti, te explica absolutamente todo, te proveen de agua, hielito si necesitas, es súper chévere, lo recomiendo 100%.